Bueno, al principio, al empezar la temporada, no esperaba que la gente me iba a comprar tanto y que, bueno, iba a recibir tantos mensajes en redes sociales de tienes que hacer esto tal y tal, por favor, o de la gente a mi alrededor que me decían, este partido tienes que hacer tal y tal, pero bueno, intento que eso no influya mucho en mí, sino disfrutar del juego. Bueno, lo más difícil, digamos, que siempre me habían pedido es pasar el pico, ¿no? Y eso era muy difícil porque había que hacer, no sé, cuarenta y pico de valoración, que es una locura, así que, bueno, digamos que eso. Sí, bueno, muy contento. Creo que, bueno, me lo merecía después de una buena temporada. Creo que individualmente, bueno, hice bastante bien. Es una pena que como equipo no hayamos hecho un trabajo mejor, si habría más puntos en el supermanager, pero bueno, lo importante es que hemos dado un cien por cien y a seguir. Bueno, vamos a poner un número que es, bueno, es más difícil llegar a ello, pero que vamos a intentar remar hacia él, digamos un treinta. Creo que lo vi que eran cuatrocientos y pico, algo así. Ah, cuatrocientos cuarenta y cinco mil, sí. Bueno, me parece un precio bueno, ¿no? Significa que, bueno, se valora lo que hice año pasado, que pueda hacer más este año y ojalá, tanto yo como el equipo, pues ayudemos a mucha gente a tener muchos puntos. ¿Qué esperas para ficharme a mí y jugar con Casalemón Zaragoza esta temporada? Apúntate al supermanager.